Pero bueno, es que mira los hospitales como están, hijo. Mira cómo están los hospitales de todos los cubanos. Míralo aquí, ponme las fotos, Zapiraín, por favor. En las condiciones en las que están los hospitales, en las condiciones en las que se atienden los cubanos que no tienen ningún tipo de beneficio, que no tienen ningún tipo de familiar, que no tienen ningún tipo de conectos, que no tienen ningún tipo de relaciones. Estos son los hospitales. Yo quisiera saber si Betty, me hubiera encantado que Omar le preguntara en algún momento si cuando ella era niña tuvo en algún momento un dolor de garganta y la atendieron en estas asquerosidades o la llevaron al Cimex o la llevaron a la clínica internacional o la llevaron a algún tipo de hospital donde se atiende la alta jerarquía. Porque son muchas las formas de tener beneficios sin ser necesariamente familia directa de los Castro. Miren, miren los videos que me mandan de los hospitales cubanos, por favor. Mira las condiciones en las que está la gente. La gente cuando va a los hospitales va predispuesta al punto tal que miren la bronca que se formó en un hospital materno entre mujeres embarazadas. Esto, por supuesto, nos da la medida del nivel de agresividad tan grande que hay dentro del pueblo de Cuba. Míralo ahí. ¿Eres embarazada? ¿Eres embarazada? ¿Te parece violento? ¿Te parece que la sociedad cubana está desarrollando una violencia brutal donde nos estamos convirtiendo en animales desalmados que a nadie le importa nada? Lo hemos visto en los buses para subir un bus como le caen a golpe a una vieja, como no importa nada, como una joven y respeta. Lo hemos visto entre los maestros, lo hemos visto entre los alumnos.